Montevideo Capital Iberoamericana de la Cultura 2013 invita Del 3 al 13 de julio Temporada infantil en carpa de espectáculos de la Intendencia de Montevideo Parque Rodó, al lado de la Ex Casa de Andalucía Funciones a partir de las 10.30, 14 y 16 horas Entrada gratis Shows infantiles de música y títeres para disfrutar con toda la familia Montevideo Capital Iberoamericana de la Cultura 2013 Montevideo de nuevo